La Corporación Network 21 presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que la misma te resulte útil para el desarrollo de tu negocio. Primer mensaje que yo les quiero dar esta noche. No permitan, no permitan que nadie mediante una promoción o mediante una motivación externa los lleven a conectarse al programa educativo. Ustedes se tienen que conectar. No permitan que otro los induzca a que se conecten, porque si no, usted no está entendiendo esto. ¿Cómo así que alguien le tiene que decir, si no te conectas, no vas? Es un poco infantil. Te estás comportando como un niño. Pero yo entiendo, o sea, yo te entiendo porque uno viene de allá afuera sin educación. Uno viene de allá afuera y uno no entiende que para hacer un negocio de este tipo uno se tenga que educar. Entonces, la primera cosa que aprendan esta noche es no permitan que de aquí en adelante les tengan que motivar para conectarse al programa educativo. Tienen que conectarse por sí mismos. Ustedes tienen que pelearse eso. Ustedes tienen que pelearse, conectarse al programa educativo, porque es lo único, lo único, oígase bien, lo único que les va a hacer vislumbrar la oportunidad de llegar a diamante. Es lo único que va a forjar en ustedes el carácter suficiente para poder llegar a diamante. ¿O ustedes quieren llegar a plata y quedarse ahí? No, ustedes tienen que llegar a esa diamante. Y para llegar a diamante usted necesita una característica que existe en todos los líderes y es carácter. Usted necesita carácter para llegar a diamante. Usted necesita carácter para llegar a diamante. Si usted no tiene carácter, no llega a diamante. Y el carácter lo desarrolla la educación de este negocio. El tremendo secreto que tiene el negocio es que no hay ninguna multinacional allá afuera que le desarrolle el carácter a la gente. No existe. Por eso es espectacular. Porque allá afuera no existe ninguna universidad, ningún programa educativo que yo conozca, tiene la posibilidad de forjarle el carácter a la persona. No lo hay. Y entonces, si usted forja el carácter, usted va a empezar a ver que tiene resultados, que puede empezar a tener resultados, porque al forjar el carácter usted crece como ser humano y usted empieza a tener decisiones por usted mismo. Entonces, primer mensaje, tienen que conectarse al programa educativo y si no, póngase a hacer otra cosa. Póngase a hacer otra cosa, porque usted se va a rajar en esto. No es fácil continuar en el negocio si usted no está conectado al programa educativo y si usted espera que le den manivela para conectarse. No. Tienes que dejar de operar como si fueras un reloj de cuerda. A mí nadie me dio manivela para conectarme al programa educativo. Yo me conecté. Punto. Como yo advertí la necesidad de conectarme, conecté a otros. Pero si a ti te tienen, conéctate al programa. ¿Cuándo tú conectas a otros? Te vas a demorar mucho, porque si te tienen que llevar a rastra, imagínate cuándo se te va a ocurrir llevar a otros al programa educativo. Entonces ahí te vas a demorar mucho tiempo. Una de las cosas espectaculares de este negocio es que tú lo puedes hacer ya o lo puedes hacer después. Vieron la parejita y calificaron alrededor de 80 años cada uno. Increíble. Fíjate, si tú tienes 50 años hoy, tienes 30 años para que te califiques. Súper. Súper. Fíjate. Cosa espectacular de este negocio. Nadie te puede arriar porque tú no tienes jefe. ¿El negocio de quién es? Tuyo. Tienes la vida entera para hacerlo. Y si tú entraste de 50 años, te puedes calificar cuando cumplas los 80. ¿Y qué? Yo prefiero ser esmeralda a los 80 años y no piedra pomes a los 80. Y que, bueno, pero que no te vaya tan a medias, que llegues a diamante a los 80. Genial. ¿Vas a ser un viejito rico? ¿Me entiendes? ¿Vas a ser un viejito rico? Te calificaste a diamante a los 80. Perfecto. Lo que te quiero decir es que el camino tú lo puedes largo o lo puedes hacer corto. Yo cuando vi el negocio yo dije, ok, yo me voy a calificar a diamante porque es como lo más digno que se ve en el negocio. Yo era rector de una universidad. Entonces, si yo soy rector de una universidad, yo digo, pues hombre, ¿cómo me voy a quedar ahí? Que me digan después, ¿y a qué va al 15? O sea, que era como medio hello. Pero, entonces yo dije, no, pues yo me voy a calificar a diamante y hay un CD en Nueva York que se llama de rector a diamante. Pero entonces yo decidí hacerlo un poco más rápido o lo más rápido que al menos yo pudiera. Pero igual me hubiera podido tardar 30 años. Y entonces cuando tuviera 65 años era diamante. ¿Super o no? Claro, 35 años como diamante. Uno normalmente vive 100 años. Uno puede normalmente durar 100 años. Son 35 años como diamante. Espectacular. Bien, pero si tú quieres hacer el negocio, montarte rápido, arrodar el negocio, con mayor razón tienes que acelerar la formación del carácter. El carácter no se desarrolla de manera tan sencilla. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos tenido deformaciones hacia el pasado. Hemos nacido en hogares medio raros o medio díscolos en el tema de la educación emocional, por ejemplo. Hemos tenido hogares diferentes y no hemos tenido la fortuna de crecer siempre en hogares ganadores o triunfadores. Y entonces muchas veces tenemos que desaprender cantidad de cosas y aprender. Pero bueno, ¿por qué hay gente que se demora tanto? Porque tiene que formar el carácter. Tiene que formar el carácter. Pero una vez vaya desarrollando el carácter empieza a tener resultados en este negocio. Entonces, esto va relacionado con lo que les acabo de decir. No permitas que te tengan que motivar para empezar a desarrollar el carácter. Tienes que arrancar tú mismo, tienes que arrancar tú mismo, tienes que empezar a comprar el programa educativo del mes, tienes que pelearte los audios, pelearte los audios, pelearte los audios, porque eso ayuda a desarrollar el carácter. ¿Quiénes escuchan mínimo un diario, un CD diario en este negocio, en este grupo? Mínimo un CD diario. Un aplauso. Mínimo un CD diario. Mínimo un CD diario. Si ustedes empiezan a dar cuenta, el carácter les avanza, la actitud que ustedes tienen frente al negocio les avanza cuando ustedes escuchan audios a cuando ustedes dejan de escuchar audios. ¿Qué yo veo en el tema? Mínimo, lo que yo veo es que la actitud nuestra, la actitud nuestra, pues como para que me entiendan uno cuando llega con una actitud, cuando uno va, por ejemplo, a una convención o cuando uno va a una charla de estas, o cuando se escucha un audio, o cuando se lee un libro, o cuando se oye unos CDs, como que le hace a uno así la neurona. ¿Se han visto? Y uno va a un seminario y hace así. Y después va a una convención y hace así. Y después, pues uno se lee el libro del PET y hace así. Y después va a otra convención y hace así. Y se le va templando la neurona. Se le va templando la neurona. Y eso es todo lo que ocurre con nosotros. Se va templando la neurona. El carácter se templa. El carácter se templa. Entonces usted empieza a tomar y dice, me voy a calificar. Voy a poner la acción. Voy a poner el trabajo. Y ahora voy a obtener los resultados. O sea, ¿qué es lo que hay en la mente de un diamante? Lo que hay es una actitud, un carácter templado. Un carácter más templado. ¿Por qué seguimos yendo a las convenciones? Porque hay un problema. Si tú dejas de ir a eso, hace así. Y si te desenchufa del programa educativo, hace así. Es como una cauchera. Y ya, como arrancaste otra vez. Te quedan recuerdos. Pero no puedes hacer el negocio porque el negocio que nosotros hacemos es un negocio de pulir el carácter. Es un negocio de avanzar la actitud. Les voy a contar un cuentico que me encanta contárselo a los empresarios porque es muy práctico. En mi casa, ustedes saben que yo tengo un perro, ¿verdad? El perro que salió en la revista. A mí me gustan mucho estos animales. Y yo tengo, es así como un tigre. Hay gente que lo conoce y es así como un tigre. Y es grueso y tiene una cara. O sea, la gente que va me dice, escamarra ese animal. Porque me puede agredir. Ha matado tres viejitas. O sea, no es mucho. No es tan... Es bien tierno. No ha pasado nada con él. Es súper tierno. Cero agresión. Pero la gente que va a mi casa le da susto. Miren esto que le voy a contar. Cuando él estaba creciendo, en mi casa adoptaron un gatito. En la calle. Un gatito negro. Y era chiquitico el gatito. Y bonito. Y empezó a crecer. Y miren lo interesante. El gatito empezó a crecer. Y un día mi perro fue y se le acercó. Y apenas el gatito vio la trompa del perro que se le acercó. Sacó las dos manos y le hizo así. Pi, pi, pi. Le tiró a arrancarle los ojos. Cogió las dos garras y le hizo así. Pi, pi, pi. Y el perro vio eso y salió. Y se alejó. Y es increíble. A partir de ese momento, el perro ve al gatito y hace así. Hace un círculo a través del gatito. El gato que tiene carácter. Tiene carácter. Tiene actitud. Porque él se ve chiquitico. Y ve ese animalote y cogió y lo vio y le hizo. Ti, ti, y así. Y no lo hizo jugando. No lo hizo jugando. Para que lo respete de ahí para adelante. Y es increíble. Cuando el gato quiere. Va y se acuesta al lado del perro. Va y se acuesta al lado del perro. Y el perro se estira así. Y él se le acuesta así. Y pone de almohada las patas del perro. Es increíble. Para foto. Le hemos tomado fotos así. Pero el perro no se le ocurre hacerle. No se le ocurre. ¿Por qué? Porque allá en ese gatito, ¿qué hay? Carácter. Y el carácter es una energía. ¿Sí se dan cuenta? No tiene nada que ver con que tú seas grandotote. No tiene nada que ver con que tengas títulos o con que no los tengas. Es una energía. Cuando tú vas a hablar con la gente, la gente huele tu carácter. La gente sabe lo que tú estás haciendo. Y si tú te das cuenta, el negocio de Amway es un negocio de juego de carácter. Es un negocio de juego de carácter. Es un negocio de juego de carácter. Cuando tú vas y hablas con una persona, ¿qué te dice la persona? A mí hay gente que me ha dicho, yo le doy el plan y me dice, ¿y eso sí? Yo le digo, sí, sí, qué, 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 qué. Más o menos. O sea, yo no les hago así, pero... En el edificio donde yo vivo, normalmente hay gente que se averigua uno qué hace. Entonces una señora una vez me dijo, ¿verdad que usted está en eso? Yo le dije, no. Y le digo, ¿qué es eso? Y me dijo, es una cosa de productos. Y le digo, no, 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 no tengo ni idea. La gente como es de chismosa, fíjense. Le digo yo a la señora, y me dijo la señora, ah bueno, ¿qué le dice? Ti, 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 ti. Ya, ella olió que hay un carácter allí, que ella no puede entrar allí. ¿Sí pillan? Eso es una energía. Eso es una energía. No tiene nada que ver con los productos, si se dan cuenta. Eso no tiene nada que ver con los productos. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la educación que tú tienes, tiene que ver con la energía que tú tienes dentro. Y entonces, si tú ves la mayoría de la gente, cuando tú le das el plan, la mayoría, la mayoría, hay gente que me dice, ay, que a mí me dicen que no en el negocio. Y yo le digo, te dicen que no, porque no tienes el carácter debidamente formado. Si tú tienes una actitud debidamente formado, nadie te puede decir que no. Yo una vez le conté el plan a una persona, y le digo, inmediatamente la persona cuando advirtió que era el negocio, me dijo, ay, yo ya sé del negocio. Entonces le digo, ¿qué tú sabes del negocio? Y me dice, no, ese negocio, yo me acuerdo que mi tía estuvo, que era una vecina, que cuando yo estaba en la universidad, ellas andaban con eso, y contaba cosas así. Y entonces yo lo veía negativo. Negativo. Y yo le digo, yo te recomiendo que no entres a esto. Esto no es para ti. Esto no es para ti. ¿Qué le dice? Ti, 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 ti. Ya, ya, el tipo agredido, o sea, un poco negativo. ¿Quién tomó la decisión? Yo, yo tomé la decisión. Pi, 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 ya. Es increíble. Y yo le digo, esto no es para ti. Yo te recomiendo que no. Porque, ¿cuánto llevas en tu empresa? Y me dice, yo llevo 12 años. Y le digo, no, no te metas a esto. No te metas a esto. Yo vine porque alguien me refirió contigo, pero esto no es para ti. Sigue en tu empresa. Habla con la persona que te invitó. Si quieres, le compras los productos o alguna cosa. Pero no te metas a esto. Esto no es para ti. Le dije, ¿y cuántos hijos tienes? Me dijo, tres. Ok. Le pregunté algunas cosas y al final me dijo, Belluno, ¿cómo es que se mete a eso? Porque la persona observa y allí, en cambio, cuando tú no tienes la actitud formada, tú que dices, piénsalo. Esto es buenísimo. Si tuvieras el crucero, mis líderes fueron, es increíble. O sea, es como si tú hicieras así. ¿Qué? ¿Sí me entiendes? ¿Tú le das el plan? ¿Tú le das el plan? No, es que eso... Ok. No, mira, piénsalo. ¿Por qué no lo piensas? Mira, yo estoy pendiente. ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Me entiendes? No tienes que hacer eso. Cuando tú haces eso, el carácter está flojo. No, una de las formas o de las cosas que nos ayuda a auspiciar a los diamantes es que nosotros le hacemos a la gente, pi, pi, pi. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hace poquitico yo auspicié a un tipo de una multinacional y le conté el negocio. Yo los asesoro para que no se metan. Los asesoro para que no se metan. Le dije, hagámonos amigos y no pasa nada y no sé qué. Y él empezó a ir a mi casa. Nos decimos amigos. Yo lo empecé a llevar a mi casa con ganas de auspiciarlo. O sea... Empecé a llevar a mi casa y él llegaba a mi casa a las... A las 3 de la tarde me decía, yo voy a pasar por tu casa, le damos un poquito. Le decía, listo, vaya. A las 4 de la tarde yo no me había bañado. Normalmente en el día yo no me baño. No me baño. Yo no me baño, yo ando con una sudadera. Una sudadera de esas negras de Adidas y una camiseta. Me encanta no bañarme en el día. Ese era sueño. Ese era mi sueño. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Era mi sueño. Por eso no podían venir invitados, porque nos falta el invitado despistado que dice, ¡Ay no! O sea que nos instan a ser diamantes para que uno sea cochino. ¿No? No, tú verás si te bañas a las 5 de la mañana. En mi caso, me encanta bañarme. Ahoritica que Germán David llegó a recogerme y yo estaba bañándome. Punto. Y todo el día funcioné ahí en la calle sin bañarme. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No pasa nada. Y entonces este señor llega. Llega a mi casa. Y estoy a las 4 de la tarde, así en una sudadera y con una camiseta. Y yo le digo, tomémonos un vino que traje de Argentina. Es un vino espectacular y le doy un vino. Y entonces estamos tomándonos el vino ahí en una terracilla que yo tengo. Y entonces me dice, es una terraza que se ve así, todo Cali, pues esa parte. Y entonces él me dice, ya llevábamos como media hora hablando y le suena el celular. Y me dice, me tengo que ir. Y yo le digo, no, no te quedes, no te vas, hombre, quédate, fórrate, que nos tomamos otra copa de vino. Y entonces él me dice, no, me tengo que ir. No, tú eres el gerente, ¿cómo te vas a ir? Y yo, hiriendo los ríos, ¿cómo te vas a ir? O sea, quédate aquí, nos tomamos toda la botella. Una botella de vino dura para cuatro, como cinco, seis copas sale, ¿verdad? Grandesitas, seis copas, o sea que tres vinitos de vino. Bien. Y entonces el tipo dice, bueno, nos tomamos otra copa. Y dice, de tanto ir a mi casa, de tanto ir a mi casa y de hacernos amigos, él se auspicia en el negocio. Él empieza a oír el sistema. Él empieza a asociarse conmigo. Él va a un seminario, él va a una reunión y empieza a oír el programa educativo. Y de pronto, de tanto asociarse conmigo, un día me dice, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer ese negocio. Y fue y le dijo a su mujer que él quería hacer el negocio, pero que lo quería hacer en serio. Yo le dije, porque si lo vas a hacer, hazlo en serio. Y si no, no te pongas a hacerlo. Porque era de buen perfil el tipo. Yo le dije, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo en serio. Y entonces me dijo, listo. Fue y le dijo a la mujer que él quería hacerlo en serio. Y la mujer le dijo, ¿y qué? ¿Y qué tengo que hacer yo? Y le dijo, no, apoyarme. Apoyarme, yo lo quiero hacer. Y le dijo, pero, le dijo, ok, yo lo apoyo. ¿Cuál es el apoyo que tú quieres? Le dijo, yo me quiero salir de trabajar. O sea, el tipo estaba realmente loco. ¿Cómo se va a salir de una multinacional si era Piedra Pómez, aquí en este negocio? Eso ni se les ocurra decir que fue un mensaje que yo les doy. Eso es una tontería absoluta. Entonces él fue y me comentó. Yo le dije, no, 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 tú no necesitas salirte. Y me dijo, no, yo ya hablé con mi esposa. Un tipo de un carácter. Me dijo, yo ya hablé con mi esposa. Y mi esposa me dijo que me apoyaba. Porque ella trabaja en otra. Y la esposa le dijo, ok. Porque le dijo, yo me quiero hacer diamante porque, mire, yo quiero vivir como ese tipo de bogadilla. Así sin bañarme. Él es re vago también. Dice, yo también quiero vivir así. Yo quiero estar con mis hijos en el futuro, así con tiempo. Y eso me ha agradado. No, ellos ganan muy buen dinero, pero no tienen estilo de vida. No es solo dinero. Es una parte del negocio. Y entonces el tipo va y le dice a la mujer, le dice, apóyeme para hacer el negocio. ¿En qué consiste el apoyo? Me quiero retirar. Miren el carácter de la señora. Le dijo, mire, hagamos una cosa, mi amor. Listo, retírate. Y dile a José Bogadilla, ¿cómo tú llegas a diamante? Y me sacas a mí también de esta empresa. Llegas a diamante y déjate ayudar de él. Déjate ayudar de él y te pones una fecha para llegar a diamante. Y si no llegas a diamante, te arranco las pelotas. Y el tipo vuelve y me busca y me dice, tengo que hacerme diamante. Tengo que hacerme diamante. Pero, obviamente, esa es una historia espectacular porque yo lo que hago con esa persona es que tengo que conectarla a un programa educativo para que esa persona empiece a formar el carácter. Para que esa persona empiece a formar el carácter. Entonces, fíjense que de ahí emana lo que yo les he dicho, que el negocio muy poco tiene que ver con los productos. Es increíble. Es un negocio que muy poco tiene que ver con los productos. Tiene que ver con el carácter que tú tienes. En este negocio no sirve ninguna estrategia comercial. Si tú no tienes, carácter. Señor, no sirve ninguna estrategia comercial que vamos a hacer el plan lonchera, que el plan no sé qué, que el plan supera a Loniquita. Ninguno sirve si tú no tienes carácter, Señor. Ninguno sirve si tú no tienes carácter. Ningún plan comercial te sirve para llevarte a diamante si tú no tienes carácter. Y hay una cosa increíble. El negocio no es un negocio de motivación. Esa es una de las cosas que gran parte de la gente ignora del negocio. Hay muchísima gente allá afuera que dice, ¡Ay, claro, ustedes reúnen a la gente para motivarla! Para que compren esos productos. Y yo le digo, ¡Ay, la gente en mí no entender! O sea, ¿cómo van a decir que nosotros no motivamos? Nosotros educamos. No se motiva, se educa. Los diamantes no motivamos. Educamos. Los diamantes no motivamos. Educamos. Señores. ¿A quién se motiva? A los vendedores. La motivación la usa la empresa tradicional para los vendedores. Supéralo, Nikita. Saca el campeón que llevas por dentro. Tú puedes. Adelante, campeón. ¿Qué es eso? Y al otro día llega el baboso otra vez y dice, ¡Motívame! ¡Estoy desmotivado! ¡Dame pucheca otra vez! ¡No! Entonces, si tú haces el negocio en motivación de tu grupo, vas a tener un negocio muy torombolo. Un negocio muy, muy, muy leve, un negocio muy débil, un negocio muy hello, un negocio esclavizante. ¿Sí me entienden? ¡Un negocio esclavizante! Porque se basa en motivar a tu grupo. Se basa en motivar a tu grupo. Entonces nosotros, y muchos diamantes le hemos dicho, ustedes no han notado que casi no se llevan motivadores a los eventos. Porque no sirve, señores. Nosotros no motivamos, nosotros educamos. El motivador es un mensaje superficial que te lleva. Sí, 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 yo soy poderoso, yo puedo. Y al otro día uno está igual. ¿Pero qué es la motivación? La motivación es entender. La motivación es entender lo esencial. Por eso el negocio no es vender, es entender. El negocio no es vender, es entender. El negocio no es vender, es entender. Y yo tengo que explicarles todo esto y yo no me bajo de aquí hasta que no explicarles todo esto porque van a decir, ¡ay, entonces yo no vendo más! No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo prefiero que alguien no venda pero que entienda. Es preferible que alguien no venda pero que entienda, pero que alguien venda porque entiende el negocio. Y es un negocio de pura y física educación. No tiene nada que ver con la motivación. De hecho, miren, yo les cuento una cosa. Hace poquito una persona me llamó de Bogotá, del grupo que yo tengo en Bogotá. Es una persona que llevaba cuatro años en el negocio. ¿Ustedes conocen gente así? Entonces, así, así, como el yo-yo, así, todos los... Entonces, de pronto yo decía, igual hay mucha gente en el grupo y tú no vas a tener tiempo para estar con todo el mundo allí. Y una vez me llamó y me dijo, mira, José, hace rato te estoy llamando, yo quería hablar contigo, quiero que me des una asesoría así por teléfono porque no podemos... Yo casi no voy a Bogotá. O cuando voy, paso por el aeropuerto y no me reúno con el grupo de Bogotá y voy casi siempre a dar orientaciones a los grupos de ustedes en Bogotá. Pero no a los míos. Después les cuento por qué. Y entonces, esta persona me llama y me dice que quería hablar conmigo. Y le digo, bueno, cuéntame qué te pasa. Y me dice, mira, estoy estresada. Tengo cuatro hijos. Llevo cuatro años en este bendito negocio. Dándole y dándole y vendo productos y muevo y funciono y auspicio. Y yo, pero estoy estresada. Mi madre, no tengo tiempo para ellos. Tengo un puesto en el gobierno y fuera de eso tengo el negocio. Bueno, y me nombraba y me nombraba cosas. Y quiero que tú me digas yo qué hago. Y le digo, ¿qué? Ya que le escuché todo, yo le digo, mira, yo te recomiendo una cosa que es lo más sensato que a mí me parece. Retírate del negocio. Salte del negocio. Salte un poco del negocio. Retírate de todo. Deja de mover los productos. Quítate de las reuniones. No vuelvas a nada. No compres más estos jarabes. No vuelvas a esto. No, no, no vuelvas a esto. Y retírate un poco y dedícate a tus hijos. Dedícate a tus hijos. Dedícate a tu mamá. Vas donde tu papá que ya está viejo. Vas y búscalo. Y comparte tiempo con ellos. Y no vuelvas al negocio. Y tómate uno, dos o tres años. Si en dos o tres años tú ves que es interesante lo que ha pasado en tu vida, regresas, no te preocupes que tienes toda la vida para hacer esto. Y yo oí un suspiro en el teléfono y me dijo, gracias mi diamante. Eso era lo que yo quería oír. Gracias. Y yo quedé tranquilo también. Yo dije, la acabo de asesinar. Yo dije, la acabo de asesinar. Yo quedé tranquilo y ella también quedó tranquilo. Me agradeció por teléfono. Me dijo, eso era lo que yo quería escuchar. Eso era como el 12 del mes. Finalizando el mes me llamó el líder de Bogotá y me dijo, mi diamante, salude a la nueva plata de Colombia. La misma que me había llamada. ¿Cómo tú entiendes esto? Quería que la motivara. Quería que sacara. No, hágale, pero organízate, mira. No vas a abandonar el negocio. Tú sabes que esto es increíble, no sé qué. Ay, qué pereza. Qué pereza un negocio así. Entonces, una de las cosas que yo siempre hago en mi grupo, cuando alguien me llama a quejarse, yo le recomiendo que se salga. ¿Qué se salga? Para que entienda, a ver si allá afuera encuentra lo que hay aquí adentro. Porque si esa persona se quiere largar de este negocio, no ha entendido. Y entonces a mí no me interesa una persona en el grupo que no haya entendido. ¿Eso para qué? Esas personas que se quejan y se quejan y se quejan y se quejan, no han entendido todavía esto. Si esto es un privilegio, tener que alguien lo eduque. Tener que alguien lo eduque a alguien que le forme el carácter, que les suponga a funcionar el liderazgo, que se asocien con gente que tenga sueños y futuro. Eso no existe allá afuera. Y entonces, ¿por qué la gente se queja y se quiere salir? Pues que se salgan. Y allí es donde entonces funciona el problema, el programa educativo y no la motivación. Pongo un ejemplo, mire. Se acaban de jubilar 78 millones de personas en los Estados Unidos. 78 millones de personas en los Estados Unidos a una tasa de 50 mil diarios cobrando. Y Estados Unidos no tiene con qué pagarle. Estados Unidos no tiene con qué pagarles a esos 78 millones de seres humanos que gastaron toda su vida para trabajar por una jubilación. Irlanda se quebró. Irlanda le acaban de dar un paquete impresionante de euros para que no digan nada y se queden calladitos. Francia ya está muy mal fiscalmente. Portugal está quebrada totalmente. Y es un juego de dominó. España también está muy, muy, muy mal. Y ya ustedes vieron lo que pasó con Grecia hace poquito. ¿Qué pasa en la economía? Toda la economía se está quebrando. ¿Por qué yo me hice diamante? ¿Por qué yo sigo haciendo el negocio? Porque tengo ese tipo de educación. Para cuando todo se quiebre, mi vida va a ser mejor. ¿Por qué estoy preparado? No, no, no. ¿Qué motivación? Si tú sabes que tu futuro está amenazado, tú te tienes que preparar, punto, y se acabó. Porque es una necesidad para tu vida y para tu familia. Tú allí no necesitas que nadie te motive. Ay, compra el pegue, el lobo. O sea, tienes que leer, tienes que aprender, tienes que forjar el carácter, tienes que empezar a funcionar con el negocio y empezar a hacerlo. Pero eso lo hace solamente si tú entiendes lo que estás haciendo. Si tú entiendes que estás en una tendencia, si tú entiendes que esto tiene mucho futuro, si tú sabes lo que estás haciendo. Esos datos que yo les cuento, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Pregúntate, si un país como los Estados Unidos no le puede pagar a sus jubilados las pensiones. ¿Tú crees que Colombia no puede hacer? ¿Tú crees que la gente que se jubila en Colombia en el futuro le pueden pagar las pensiones? Señores, todos los fondos de pensiones de los países latinoamericanos tienen la plata metida en la bolsa de valores en Wall Street. Cuando eso se quiebre, que le ponen unos dos, tres, cuatro años, dicen, ¡ay, no tenemos plata! ¿Ya? ¿Y qué puede hacer la gente? No, la economía se quebró. O sea, ¿quién les mandó a no generar un futuro mejor? Como yo sabía eso, porque me leí esos libros comenzando el negocio. ¿Yo qué voy a esperar? ¿Yo qué voy a esperar que a mí me motiven para hacer esto? Yo simplemente hago un plan de trabajo, hago un plan de trabajo, pongo los resultados, pongo los resultados, pongo los resultados, pongo los resultados, ¡y ya! ¿Qué hay que vender? Eso a mí no me importa. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Si a ti te tienen que estar dando manivela para que hagas el volumen, es porque tú no has entendido esto. Es porque tú no has entendido esto. Tienes que facturar en tu negocio, porque simplemente estás haciendo un negocio serio. Tú no puedes estar siendo usado por nadie ni por nada. Tú tienes que hacer tu negocio para ti, no para otro. Es tuyo tu negocio. Yo soy diamante ejecutivo. ¿Por qué? Porque es mi negocio. Tú puedes calificar a diamante antes del que te invitó a tu negocio. ¿Para qué espera que el otro te diga tienes que hacer volumen, no te olvides del volumen? ¿Sí me entiende? Si eso te está pasando, tienes que educarte más. Si eso te está pasando, tienes que educarte más, tienes que leer más, tienes que educarte más, tienes que preguntar por qué hacer este negocio, tienes que leerte libros claves, claves, claves. Por ejemplo, un libro que te tienes que leer que es clave, se llama Queremos que seas rico. ¿Quién se lo ha leído de los que está aquí? Levanten la mano, los que se lo hayan leído. Queremos que seas rico. ¿Ok? Son muy poquitos. Se lo han leído muy poquitos. Se lo han leído muy poquitos. Tienen que leérselo más gente. Porque en ese libro, cuando yo me leo ese libro, dice de Donald Trump y de Kiyosaki. Yo me lo leí hace más de cuatro años. Estaba empezando el negocio y se lo oía a Mauricio Lara en una tarima en Popayán. Estaba empezando el negocio. Y me dijo, va a salir un libro que se llama Queremos que sea rico. Yo empecé. ¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro? Le decía yo a la nacional. ¿Cuándo sale el libro? ¿Qué hubo del libro? Y cuando salió, ¡pum! Me lo mandé para adentro. Se llama Queremos que sea rico. Y en una parte del libro dice La clase media está desapareciendo lenta e inexorablemente. ¿Ya vieron? Eso hace cuatro años y pico. Dice Y cada vez será más acelerada la desaparición de la clase media. Dice Llegaremos a un estadio donde solamente van a ver un grupo gigante de un grupo de ricos y un grupo gigante de puros pobres. Y entonces yo digo ¡caramba! Yo que vengo bien de pobre y ahora me salen con eso. Yo que vengo bien de estar allá en el estrato y ahora me salen con eso. No, qué esperanza. Y dice el libro más adelante pero tú decides si quieres quedar en la clase pobre o si te quieres convertir en un rico de la nueva economía. Dice Y la única razón y el único camino es educándote. Dice el mismo libro. Dice La única razón y el único camino es educándote y explican con plastilina cómo cómo la única forma de alcanzar la riqueza es mediante la educación. Pero no es esa educación chatarra que nos venden allá afuera. No es esa educación desgastada y de carrera. Eso no sirve para nada. Si alguien aquí no ha estudiado esas carreras lo felicito. Lo felicito porque tú vas a hacer aquí una carrera. Cuando tú compras el PEC tú estás haciendo una carrera. Tú tienes profesores, tutores que son diamantes, señores. Eso no lo tienen las universidades. Tú tienes asociación. Tú tienes información en cantidades. Tú tienes un ambiente de progreso por dentro. Tú tienes educación de alta calidad. Estás haciendo una carrera. Hace poquitico yo di una conferencia en México y yo le preguntaba ¿quiénes son abogados? ¿Quiénes son médicos? Fú, había harta gente. ¿Quiénes son ingenieros industriales? Fú. Y yo les digo lo siguiente. ¿No se han dado cuenta de una cosa? Ustedes son médicos, abogados, cardiólogos, cirujanos y están aquí educándose. Este es un centro de rehabilitación. y es real porque no sabíamos cómo generar futuro allá afuera. Nos educaron para trabajar, señores. Nos educaron para ser idiotas útiles de una economía que ya pasó y nos educaron y siguen educando a la gente para que trabaje para otro, para que trabaje para otro, para que trabaje para otro. Mire, ¿qué es educación? Educación es entender este fenómeno que yo te voy a contar. El jovencito lo mandan a estudiar. Chiquitico. ¿Quién le paga el jardín? El papá. ¿Para quién trabaja el papá? Para un rico. El papá trabaja para un rico y le paga el jardín y el jardín ¿de quién es? Normalmente es de otro rico. Al no ser que sea un jardín pues por allí de un garaje. Pero normalmente un jardín interesante es un jardín de un rico. Es un jardín de un rico. O es de alguien que sea empresario. Pues el papá trabaja para un rico y le paga al muchachito el jardín donde un rico. Después lo manda al colegio. ¿De quién es el colegio? De un rico. Los pobres no tienen colegios. Los pobres no tienen colegios. Los colegios son de los ricos. O del Estado. Es lo mismo. Entonces fíjense. El muchacho sale a la universidad. ¿De quién es la universidad? De un rico. ¿O es que los jesuitas son pobres? Señores, los pobres no tienen universidades. Son los ricos. Son los ricos los únicos que tienen universidades. Miren lo interesante. El papá trabaja para un rico y manda a educar el hijo en la institución de un rico. Normalmente el hijo no estudia pagándolo en efectivo. ¿Cómo lo estudian? Con deuda. O el muchacho asume la deuda o el papá le paga con deuda. Bien. Igualdad. En Chile me impresiona una cosa de modelo chileno. Yo estaba yendo a Chile el año pasado a dar unas charlas en una universidad que se llama la Universidad Católica de Chile. Entonces di un par de charlas en una universidad que es como los Andes de aquí de Bogotá en la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Era un auditorio espectacular con los estudiantes de quinto y sexto año de Economía y todos los profesores. Y les hablé de la Economía y entonces la gente estaba calladita hablándole de todo el problema de la quiebra de Europa de la quiebra de los Estados Unidos del problema del dólar falso de toda la inundación de todo lo que está pasando y la gente como que decía a los estudiantes ¿y por qué aquí no dicen eso? O sea, como que se preguntaban en el auditorio y estaba calladito y al final me dijo un muchacho señor ¿y usted es economista? Entonces yo le dije no, si fuera economista yo no estaría aquí. Porque a estos economistas obviamente no les enseñan eso porque eso ataca el sistema. Ellos no es que sean malos ellos no saben eso. El economista entonces sabe de la deflación de la inflación de la recesión y de la quebrazón y no así pero él pero él no sabe para dónde va él no entiende cómo funciona la economía y te lo cuento porque mire ese economista también estos muchachos de la universidad católica por eso no se puede grabar nada de esto ¿tú te imaginas que esto es subido en YouTube? De verdad un profesor lo ve allá y dice denunciémoslo ¿no? ¿no es increíble? Este muchacho este profesor al final estos muchachos allá en Chile estudian con este modelo digamos si anuncian economía entonces estudian ellos buscan la sociedad chilena es una sociedad elitista es una sociedad porque ellos se creen y es el primer país parece a nivel latino en muchas cosas de progreso industrial obviamente esta gente se creen competitivos estos muchachos salen y dicen yo me meto a la mejor universidad o sea se meten a la mejor salchichería y entonces buscan la mejor universidad la universidad les hace firmar un pagaré por toda la carrera y si Andrés se retira en el tercer semestre queda debiendo toda la carrera ¿qué negociazo? ¿qué negociazo? firman por toda la carrera y normalmente todo el sistema educativo es así si tú matriculas a tu hijo pero ellos echan un rollo que es por continuidad que por conchacho tiene que estar en su entorno hasta que termine pero igual entonces es un gran negocio ¿a qué viene todo el tema para no hacérselo muy largo? ¿qué es educación? es entender esto el muchacho entonces o sale con una deuda de la universidad o sale el papá ¿han visto esos casos aquí en Colombia? ok digamos que él quede con una deuda fue al colegio y el colegio se lo pagó se lo pagó el papá yo les hago una pregunta ¿para qué rayos sirve el colegio? así hablemos entre nos ¿para qué sirve? para nada digan en coro para nada yo les hago les hago la siguiente pregunta ¿y por qué la gente sigue mandando a los jovencitos al colegio? porque se formó una cultura mediocre que hace todo el mundo lo mismo sin importar y sin cuestionar estos muchachos jovencitos haciéndole perder cinco años en una tontería que no sirve para nada yo recuerdo que cuando yo fui a esa cosa a mí me enseñaban los ríos los lagos los riachuelos los afluentes como si yo fuera a ser pescador ¿eso para qué rayos me sirve a mí en la vida? no me sirve para nada y hace poquitico yo venía de Brasil yo no sé por dónde entró el avión bien igual pero nunca había visto ese paisaje yo vi las tres cordilleras o sea vi ese paisaje grandotote yo dije uy esas deben ser las tres cordilleras que me enseñaba la profesora ¿cuál será la central? debe ser la que va por la mitad porque eso no sirve para nada señores porque eso ¿para qué al niño le enseñan dónde está el río el lago Calima? ¿para qué? ¿no será que ella la encuentra cuando crezca? ¿no será que ella lo encuentra cuando crezca? somos tan falta de sentido común que nos gastamos la vida enseñándole al niño a que le saque la hipotenusa a una lonchera en la universidad donde yo trabajaba esos muchachos rajados rajados ¿en qué te quedaste? no en cálculo multivariado yo le preguntaba al profesor ¿eso para qué sirve? y me dice yo no tengo ni idea pero aquí dicen que hay que darlo la mayoría del estudio que hacen allá afuera es sin ningún sentido no tiene ningún sentido práctico práctico no tiene ningún sentido práctico y entonces fuera de ese peso tonto que tiene esa educación nos vamos y metemos a los jóvenes allá por eso es que tenemos que meternos a rehabilitarnos después por eso uno ve esto lleno de ingenieros de abogados de médicos de no sé qué porque la gente sale con todo ese mundo de información y no es capaz ni siquiera de pagar la administración del edificio donde vive porque no saben el problema más grueso en la economía es entender el juego de la economía el problema más grueso en la economía es entender el juego de la economía y si ustedes se dan cuenta a través de toda la historia de la humanidad siempre el juego entre unos y otros ha sido quienes saben jugar el juego de la economía en babilonia había muchos millonarios pero había gente que no sabía jugar ese jueguito en egipto había millonarios pero había gente que no sabía jugar ese jueguito que hacía que hacía esa gente que no sabía jugar ese jueguito ser esclavo ha rodado entre los que saben manejar la economía y entre los que no la saben manejar entre los que saben ganar y entre los que no saben ganar entre los que saben ganar y entre los que no saben ganar y si eso es así entonces ¿por qué no le enseñaron a nuestros niños a ganar? ¿por qué no le enseñaron a nuestros niños a ganar? yo prefiero que el niño aprenda a ganar que cuando el niño empieza a ganar y aprende a ganar en la vida el niño aprende lo que le dé la gana pero qué pecado con esos profesionales llenos de información y endeudados endeudados ¿han visto eso? esclavos 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 y ahí viene el juego para conectarlo entonces el muchacho sale con una deuda de la universidad y se va para la casa ya soy graduado ingeniero industrial y empiezan a qué? a buscar trabajo ¿por qué se ponen a buscar trabajo? porque no tienen coco porque no salen soñadores de las universidades porque salen con coco de empleados porque los han educado los empleados tú no puedes volverte empresario si te educa un empleado hay por ahí cualquier loco que se esfuma y monta una empresa y le va bien pero son excepciones como Bill Gates por ejemplo son excepciones o como ese de Facebook pero le tocó salirse de esa cosa se fue de la universidad y entonces ese muchacho llega y consigue trabajo lo emplea un banco ¿cómo se siente ese muchacho? orgulloso ¿verdad? el banco le paga lo suficientemente poquito para que él no pueda salir adelante con ese sueldo eso es un sistema señores la gente no entiende que el juego de la economía es un sistema y entonces el muchacho se va a trabajar a un banco y el banco le paga lo suficientemente poquito para que ¿qué hace el muchacho? como ya es un gerente de una sucursal de un banco el muchacho ya no puede vivir ¿dónde? los papás tiene que vivir en un apartamento que él se saque ¿de quién es el apartamento? de un rico ¿sí ven? le quedó debiendo a la universidad de un rico ahora sale a trabajar ¿dónde? ¿quién trabaja? donde un rico salió de la universidad de un rico con una deuda un rico se va a trabajar a la empresa de un rico el rico le paga lo suficientemente poquito para que él no viva bien y entonces dice yo necesito mi apartamento ¿qué era lo que me pasaba a mí? yo necesito mi apartamento entonces saco el apartamento ¿de quién es el apartamento? de un rico a los 27 años el muchacho tiene una novia y entonces los papás le dicen te tienes que casar porque si no te casas hacia los 27 eres raro porque es un tema cultural es un tema cultural ¿se acuerdan que hace poco la gente se casaba a los 20, 18 años? porque ya era raro ahora es que no se puede hacer el pendejo un tiempo pero antes la gente tenía que casarse jovencita porque la familia los presionaba tenían que casarse porque era un problema cultural y le escogían con quien casarse ¡eh! eso es raro carajo a mí nadie me gastó nada y entonces miren el problema entonces el muchacho a los 27 años trabaja para un banco deuda en la universidad y ahora trabaja para un rico y se va a alquilar el apartamento de un rico normalmente tiene un niño se casa y tiene un niño y entonces ahora tiene una carga y hay un rico que le surte todos los beneficios que necesita el niño ¿verdad? tiene que pañales leche no sé qué médico seguridad prepagada etcétera etcétera coches juguetes todo eso se lo provee otro rico ¿bien? y él va por la noche a la casa y ve televisión que es lo único que sabe hacer la gente ve televisión y entonces la televisión le dice que él tiene que tener casa propia y entonces él dice pero televisor yo no tengo plátano y entonces el televisor le dice no te preocupes aquí está la casita roja la casita roja te presta la plata la casita roja te presta la plata entonces el muchacho dice oye sí habla con la mujer y dice no mi amor la casa propia el sueño de la casa propia y entonces le entregan la casa propia ¿de quién es el proyecto? de otro rico y le dicen tranquilo alianza y le entregamos para pagar en 30 años no te preocupes cuotas bajas interés bajo 30 años y me dicen no qué país increíble mire ese muchacho cuando termine de pagar esa casa ya no tiene ni próstata ese muchacho ya o sea se gastó la vida pagando una casa entonces ya debe la casa debía la carrera ahora debe la casa pero él necesita un carro ¿cómo? un carro propio esa chatarra en qué andas la gente te ve tienes un carro propio televisor no tengo plata ¿cómo hago? tranquilo te lo fiamos ¿de quién es el concesionario? de un rico ¿quién te vende el carro? otro rico que pone televisión para que tú lo compres fiado y la financiera es de otro rico entonces ya le pagas a la universidad le pagas al dueño de la casa le pagas al banco le pagas al del carro pero vas al supermercado ¿y dónde mercas? ¿dónde el rico? mercas ¿dónde otro rico? y te falta a la gente le falta plata y dice pero no televisor no me está alcanzando ni para el mercado estoy alcanzado ¿conocen gente alcanzadita? y entonces televisor no tengo con qué pagar el mercado no me alcanza y le dicen tranquilo tenemos tarjetas doradas amores blancas amarillas con banderitas le damos la que tú quieras portafolio no, no, no y te entregan un portafolio ¿de quién es el portafolio? de otro rico pregunta ¿cuándo esa persona sale de la pobreza? nunca sale de la pobreza cada vez esa persona va a ser más pobre más pobre más pobre ¿qué es lo que ignora esa persona? el juego de la economía lo que ignora es el juego de la economía pregunta ¿dónde le enseñan? ¿dónde le hacen crear conciencia? ¿le hacen crear conciencia en el colegio? ¿de eso? ¿no? ¿en la universidad? no los profesores son los más quebrados que conocemos señores si usted va a cualquier universidad profesor ¿quién tiene deuda? y los profesores hacen así los profesores son los más endeudados la gente más endeudada y con una mentalidad más torpe financieramente en el mercado hace poquitico me llamó un profesor que yo conozco de la universidad nacional que es doctor él estudió conmigo en Europa y me llamó y me dijo que le prestara 20 millones de pesos yo le dije ¿para qué? y me dijo es que me quiero comprar un carro un BMW y el carro me cuesta 140 millones yo tengo 50 y quedo debiendo 70 como 80 y tú me prestas 20 para quedar debiendo si no 60 casi lo asesino casi lo asesino le pegué una insultada profesor de una prestigiosa universidad ¿si pillas? ese señor no tiene coco no tiene coco en la economía o sea le está trabajando puede trabajar toda la vida pero nunca sale de lo que dice Kiyosaki del ciclo de la rata señor ¿necesita motivación? no necesita educación ¿si se das cuenta? necesita educación ese señor ese señor lo que necesita es educación ¿qué es lo que nosotros aprendemos aquí? a manejar el tema de la economía ¿qué es lo que le pasa a usted cuando llega diamante? ¿qué es lo que le pasa a usted cuando llega diamante? si usted se educa en el negocio usted empieza a ganar aprende a ganar desde ahora empieza a aprender a ganar empieza a aprender a ganar y ganar es una actitud en la vida no está relacionado solo con el dinero está relacionado con una actitud en la vida les voy a contar una cosa que me preguntaba ahora Germán David en el carro que si yo sabía hablar inglés y me dije no y me dijo no, no está interesado para hablar inglés y yo le dije no quiero contarles una cosa que me impresiona del modelo educativo que nosotros tenemos mire yo toda la vida quise también hablar inglés pero me dio siempre pereza lo único que sé decir es hello no sé hablar inglés no tengo ni idea no tengo ni idea no sé hablar inglés hace poquito cuando yo califique a Diamante me invitaron a dar una convención en los Estados Unidos y yo le dije que sí entonces cuando ya se acercaba la fecha me llamó la persona y me dijo pero tú hablas inglés ¿verdad? porque era una comunidad de habla inglesa y yo le dije no yo no hablo inglés y me dijo entonces le dijo al otro entonces hay que conseguir traductor y consiguieron traductor yo fui y di la conferencia a la convención y salió espectacular tradujeron a los que no sabían inglés y se acercó un gringo que medio hablaba que medio hablaba español tarareado y me dijo ¿tú estás aprendiendo inglés? entonces yo le dije me no querer me no querer me no querer y miren pero eso no es lo interesante le digo yo no me no querer y entonces me dice ¿yo qué entendí de eso? que el problema no era hablar inglés sino ser ganador porque si tú hablas inglés y no eres ganador te da igual pero si tú eres ganador y no hablas inglés te ponen traductores si te das cuenta ellos tuvieron que poner traductores ¿de quién es el problema de no hablar español? de ellos no mío no mío no mío yo no tengo por qué hablar inglés para agradar a los Estados Unidos si ellos me quieren oír tienen que aprender a hablar español ¿quieren que les diga una cosa? los Estados Unidos bueno acá vano hace unos años impuso el idioma español como segunda lengua y los brasileros también Brasil acá bueno hace unos cuatro años impuso el español como segunda lengua tienen que aprender y si no no nos pueden oír a los latinos tienen que aprender y si no no nos pueden oír a los latinos señores y entonces fíjense que qué aprendí que el problema no es no es aprender tonterías y no ser un ganador por eso es que masacramos a los niños enseñándoles tanta tontería pero no les enseñamos a ser ganadores y estos niños salen hablando bilingüe pero torpes ay él habla inglés francés y un poquito de paja y es un triunfador en algo no es medio pesimista yo conozco amigos que son bilingües pesimistas señores trabajan por allí traduciéndole documentos a otro torombolo porque no aprendieron a ganar en algo en la vida no aprendieron a ganar en la vida en algo y el caso más espectacular lo tenemos los colombianos Gabriel García Márquez se sale de la academia señores y a perseguir un sueño a perseguir un sueño a perseguir un sueño a perseguir un sueño quiero ser escritor quiero ser escritor quiero ganar en la literatura quiero ser escritor pésima ortografía él mismo lo reconoce tiene una pésima ortografía quiero ser escritor quiero ser escritor y quiero ser liderado ¿se acuerdan? y un día de tanto soñar en eso ¿se acuerdan? que iba para México y se le ocurrió muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de barro y caña brava construida al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos dice el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo todos los años por el mes de mar de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pito con grandes timbales daban a conocer los nuevos inventos dice primero llevaron el imán un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión y una truculenta hizo una truculenta demostración de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de macedonia y se fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver como las pailas los calderos las cenazas y los anafes se caían de su sitio y al ver como la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y como las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades y concluye diciendo las cosas tienen vida propia solo es cuestión de despertarles el alma murmuraba el gitano con áspero acento y estaba creando cien años de soledad señores pero miren lo interesante miren lo interesante este señor y ahora me dicen ay porque se aprendió todo eso pues porque estoy desocupado pues porque no tengo oficio pues porque lo de hoy ok si tienen que estar muy desocupados a aprenderse todo y miren esto tan interesante Gabriel García Márquez que sale de la educación tradicional se va se va se va se va y se hace el Nobel de literatura se lo dio 100 años de soledad eso que yo les acabo de decir eso le dio el Nobel de literatura a Gabriel García Márquez pregúntate ¿cuántos Nobel tiene Colombia? el único ¿y entonces? ¿y el resto? y tanta gente en esas salchicherías dándole a eso ¿dónde están los otros Nobel? ¿dónde están el resto de ganadores ciencia? ¿dónde están los Nobel de matemáticas? ¿dónde están los Nobel en ingeniería de sistemas? ¿dónde están los Nobel? ¿dónde están el resto de Nobel señores? porque educan a la gente no para ser ganadora sino para trabajar para otro este señor se volvió ganador y mire lo que le preguntan ahora ha volteado el mundo entero dando conferencias ¿habla inglés maestro? no, no, no español ah bueno entonces le colocamos 17 traductores igual eso me está pasando a mí me acaban de invitar por allá a Europa a un país que no es ni inglés ni no sé qué usted tiene no tengo ni idea de eso ni me interesa tienen que hablar español ¿la pierde? ¿qué es eso? una actitud de ganador ¿quieren que les cuente una cosa? a mí me acaban de nombrar y gracias pues Anway acaba de hacer una cosa que yo creo que les han comentado a cuatro a tres diamantes de Colombia nos nombraron en una cosa para América Latina que se llama LSLAC y Yet Dal es el presidente de América Latina y yo ya le dije a Yet Dal en una reunión tienes que aprender a hablar español claro pero si yo pensara al contrario ¿qué tendría que yo hacer? ay me voy a meter a hacer un curso de inglés ay no qué pereza con eso qué pereza no señor el diamante soy yo si él quiere hablar conmigo tiene que aprender a hablar español y si no le tienen que poner un traductor ¿sí me entienden? eso es increíble el día que nos pase eso a los latinos señores ¿por qué el inglés lo hablan en todo el mundo? porque los americanos aprendieron a ser ganadores señores porque los americanos aprendieron a ser ganadores y como aprendieron a ser ganadores impusieron la lengua en el mundo entonces la vía no es aprender a hablar inglés sino ser ganadores y les imponemos nuestra lengua y les imponemos la lengua nuestra que hablen español ¿sí me entienden? ¿qué tal todo diamantes? un mundo de diamantes hispanos que hablen español que hablen español y finalmente entonces para irnos de este tema tan interesante por eso es que es necesario educar el carácter y la actitud para ganar en todo hagan un corte en su vida y arranquen de ahora en adelante a ganar en este negocio pónganse la mente en todos los actos que ustedes hagan en la vida desde la actitud cuando vayan a auspiciar a alguien tienen que mejorarla para que no sea una actitud así métase señora esa actitud no te sirve para llegar a diamante tienes que cambiar una actitud y tienes que mejorar una actitud para que la gente te pueda seguir y eso lo logras mediante la educación y miren ¿por qué yo no hablo de volumen? porque se entiende de que el que se educa como ganador hace lo que hay que hacer si tú entiendes haces más y ahora te pongo un ejemplo para que te des cuenta que el volumen no tiene ningún problema si tú te empiezas a enfocar a ganar en este negocio a enfocar y a ganar en este negocio a enfocar y a ganar en este negocio miren facturar en este negocio a mí una vez me dijo Gustavo estábamos hablando mucho sobre el tema educativo y yo aprendí una cosa hay gente que viene a mí y me cuenta me dice mire yo tengo un amigo se llama Juan Vargas y está conectado al PEC está conectado a la orientación está conectado a las convenciones va todo pero no hace nada ustedes conocen gente así entonces yo le digo a este muchacho que me cuenta esto yo le digo porque hay gente que se estresa con eso entonces yo le digo mira vas a una heladería llévalo vas a una heladería llévalo a la heladería y le gastas un cono lo invitas a un cono y tú lo pagas y entonces me dice ¿cómo así? ¿por qué? yo le digo tú vas a que él coge el cono y hace así ¿cuál es el mensaje de esto señores? si ese señor está conectado a todo el programa educativo y no hace volumen de manera empresarial consíguete otro él no ha entendido todavía ¿sí me entiende? tienes que dejarle tiempo para que él entienda algún día él va a entender y si no le compras una caja de cucurucho y se la deja allí para que se la coma déjalo quieto no lo jorobes más consíguete otro si tú entiendes ese proceso ¿qué pasa si yo tengo solamente estos tres, cuatro, cinco, seis y los conecto al programa y empiezo a darle hagan volumen mire cuatrocientos puntos el negocio es productivo tienen que darle volumen ellos tienden a no hacer volumen porque los seres humanos son como los bulldog ¿conocen los bulldog? miren si ustedes tienen el bulldog es un perro gordo así chato ¿cuánto vale un perro de esos de buena raza? cinco millones miren lo que hacen los bulldog los bulldog cuando tú los sacas a pasear yo por eso no compro un bulldog cuando tú los sacas a pasear ellos salen dos cuadritas así la gente ¡ay! tan divino no sé qué y en la tercera cuadra ellos se echan en la mitad de la calle y ni te miran y uno ¡vien mi amor! ¡vamos! no sé qué ni te miran y carros vienen allá ¿qué tiene que hacer el dueño? tiene que coger el bulldog eso pesa como una roba y pico tiene que cogerlo y se va para la casa este hijo es puta perra se lleva se lleva para la casa tiene que cargarlo ¿sí me entiendes? por eso no podían venir nuevos señores ¿por qué el bulldog ¿por qué el bulldog se echó? ¿por qué el bulldog se echó? porque él sabe que vale cinco millones ¿por qué el bulldog tú tienes que cargarlo? porque él sabe que tú eres el dueño y todo el día le das picos y le hablas a la gente de mira mi bebé tan bello mi perro se echa porque él dice bueno déjeme aquí él no se levanta eso le pasa a tu grupo si tú te pones a motivarlo los seres humanos una de las cosas que a mí me funciona en el negocio es porque yo no me pongo a motivar a nadie sino que los asesoro pues si no quieren hacer esto pues búsquense otra cosa y me consigo otro eso es espectacular otro 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 y yo dejo a mis bulldogs en paz si bien miren ya y los dejo echados allí y los puede coger el carro de la vida porque no quieren hacer caso entonces ya cuando yo me consigo a eso entonces yo ellos ya ven que yo estoy con ellos y en motivo a ellos tampoco sino que cuando ellos se descuidan yo ya tengo otros y yo ya tengo otros ¿qué es eso? actitud y entonces de pronto estos dicen ay no de pronto nos coge un carro hagámosle y empiezan a hacer el negocio ¿por qué la gente hace el negocio? porque tú no les pones cuidado señores y ahora Julián Vargas me comentó el año pasado fue el año donde yo más viajé cada ocho días estaba fuera de Colombia y yo me califiqué me califiqué a ejecutivo ¿por qué? porque yo no juego el fuego de los bulldogs un grupo ahí echado no sé qué le dije no pues yo no vuelvo para acá ay entonces lo vamos a hacer y se calificaron se calificaron sin mí se calificaron sin mí porque ellos saben que si no se califican Dios lo bendiga yo me consigo otro ¿qué es eso? actitud tienes que tener esa actitud y eso te la da la seguridad de que estás en lo mejor la seguridad de que estás en lo mejor y que tú vas a hacer esto con ellos o sin ellos entonces ¿cuál es el problema? que se te muere el grupo pues te consigues otro siempre es la actitud si mi grupo se muere me consigo otro punto y levanto otro grupo de cero y entonces la gente lee eso la gente lee eso por eso los grupos yo no creo que haya que así chuchilearlo y darles pucheta y mire eso no me parece que sea interesante hay que querer a la gente e instarlos a que se eduquen me interesa que la señora se eduque se inste a que se eduque ¿cómo haces el volumen? ¿cómo hago yo el volumen? mire ¿por qué no hablamos tanto de volumen? porque el volumen es de cono si tú entiendes este negocio eso no tiene nada que ver eso no señores tiene los mejores productos del mundo y si tú estás haciendo el negocio es hacer volumen el negocio es hacer volumen una persona que dé el plan diario ¿cuántos planes da un líder en este negocio mínimo diario? bueno ¿malo, malo? uno o dos si tú das dos planes dos planes enfocados a construir tu organización das 60 planes en el mes ¿ok? das 60 planes en el mes listo si yo doy 60 planes en el mes ¿con el que entre ¿qué muevo? volumen ¿y con el que no entre ¿qué muevo? volumen volumen con el que no entre volumen con el que entre volumen con el que no entre volumen con el que entre volumen con el que no entre volumen con el que entre ¿qué pasa si yo me muevo? volumen con el que no entre volumen con el que entre ¿cuántos me muevo al mes? pregunta ¿entonces yo tengo que estar hablando de 400 puntos? No, yo lo que tengo que encontrar es gente que entienda Y ya me evito de decirle A la gente que se haga 400 puntos ¿Para qué 400 puntos si no entiende? Porque el otro mes hay que volver otra vez los 400 Entonces una de las tendencias que yo hago Es educar a la persona para que entienda que él tiene que darse Mínimo dos planes diarios o mínimo un plan diario De manera productiva Yo le doy al plan al Joaco Y entró Yo de una, de una lo llevo a que consuma En ese momento yo lo llevo a que consuma de una Al menos para él Lo llevo a que consuma para él Pero voy donde Chabela y ella no entra Y le digo Chabela arranca a consumir los productos y no te metas en eso Y cuando uno le dice no te metas a eso Para ellos les suena orgásmico Así como que no me va a molestar más con eso O sea a ellos les suena increíble Le digo Chabela no te metas a esto todavía Y empieza por consumir ¿Qué moví? ¿Volumen? Volumen Volumen y volumen Por eso señores es que si tú entiendes que el negocio lo estás haciendo bien ¿Por qué te tienen que dar manivela con el volumen? O sea ¿Acaso el negocio no es hacer volumen? Si el negocio es hacer volumen ¿Por qué te tienen que dar tanta lora con el volumen? El volumen es una consecuencia de yo entender el negocio? Entonces yo lo que tengo que encontrar es personas que quieran hacer el negocio Porque si él no está haciendo volumen ¿Qué no está haciendo él? El negocio El negocio Él no está haciendo el negocio Él no ha entendido Entonces lo mando a estudiar inglés No me anhelo Él no ha entendido Entonces si él no genera volumen Señores miren Si ustedes tienen un grupo que no genera volumen Señores sacudanse Sacudanse Hagan el volumen ustedes Aprendan a mover el volumen ustedes E inmediatamente ustedes saben Que esos no están haciendo volumen Ellos están educando Están entendiendo No los agredas más Búscate otro que quiera hacer el volumen Tú lo que necesitas en tu grupo Es alguien que entiende el negocio Porque el que entiende el negocio ¿Qué hace? ¡Volumen! El señor hace volumen Si entiende el negocio Ay a mí me encanta este cuento Pero es muy agresivo Miren Uno de los señores que yo conocí de buen perfil Me preguntó que tenía que hacer Entonces yo le dije Él me dijo A mí eso de vender ni riesgo Le dije No, entonces esto es para ti Porque aquí no hay que vender nada Me dijo Ok Entonces le dije Vamos a construir un grupo Empezamos a construir un grupo Cuando el grupo estaba grande Me dijo Pero nadie compra nada Yo no me califico a nada Y yo le dije Porque te voy a comprar un cono Te voy a comprar un cono De dos bolas Y entonces lo empecé ya Pero ya tenía grupo Yo le dije Vamos a montar volumen con tu grupo Y fuimos a montarle volumen Ya saben de qué estoy hablando ¿Verdad? Señor haga el pedido Venga le enseñamos Súpera lo Nikita No sé qué Haga el pedido Montemos el pedido Listo 100 puntos 200 puntos 300 puntos 400 puntos Y llegó un momento Que él llevaba 2700 puntos Y me llamó Y me dijo Ya voy en 2700 puntos ¿Qué hago? Y yo le dije ¿Tú qué crees? ¿Qué te dice el coco? Y me dice Pues que estoy llegando al 15 Yo le dije Ok ¿Y qué crees que hay que hacer? Y me dice ¿Será que me zumbo esos 1300? Entonces le dije Pues Yo no tengo ni idea Tú verás Habla con tu mujer Porque de pronto te pegan Entonces Tú verás Hace lo que tú quieras Y entonces él me dijo No me lo voy a comprar Me llamó al rato Y me dijo Me lo voy a comprar Me voy a calificar al 15 Le dije Listo Califícate al 15 Yo te voy a reconocer Al seminario Yo voy a estar allá Y tal Y vas Te vas bien bonito Sí 15% Y me dijo ¿Qué? Y se compró los 1300 puntos Cuando le llegaron las cajas Un tipo del sector salud Un tipo del sector salud Y me dijo Ya me llegaron esas cajas Y le digo yo ¿Cuáles cajas? Somos perversos los diamantes Le digo ¿Cuáles cajas? Y me dice No las cajas Que los 1300 Ah Ah Las cajas Ok Y me dijo Pero estamos un poco estresados Con mi mujer La persona que no tiene coco Cuando le llegan esas cajas Ellos se quieren suicidar Encima de los LCO Pero no han notado Que la gente se quiere suicidar Con un LCO No tienen actitud No tienen actitud Entonces le llegaron esas cajas Yo creo que ellos estaban Al borde del suicidio Y me dijo Yo le dije Pero ¿Cuál es el problema Que tú le ves? Y le dice Porque yo siempre te dije Que ni a mi mujer Ni a mi no nos gusta vender Son gente Estrato 16 ¿Saben cuál es Gente Estrato 16? ¿Sí? Son gente Estrato 1 Pero se creen Que son Estrato 6 Tienen gente en su grupo Estrato 16 Gente que tiene Entonces me dice Pero tú sabes Que a nosotros No nos gusta vender Entonces yo le dije Ok ¿Ustedes en qué piso viven? Y me dijeron Vivimos en un piso 18 Le dije Hay ventanales Hacia allá Pero sí Le dijo Entonces agarre con su mujer Parece enfrente de los ventanales Corran las ventanas No necesito ir para tu casa Yo te explico Qué hacer con los productos Ponga todas las cajas Enfrente de las ventanas Y miren que no vaya a haber nadie abajo Me ruego la gente Y empieza a tirar por la ventana ¿Qué tiene? Me dijo Tengo una caja de Omega Tengo otra caja de Leoceno Yo le dije Entonces empieza a tirarlos Hacia la calle Tíralos Bótalos Tíralos hacia la calle Es mi asesoría Tíralos hacia la calle Entonces el tipo paró Y me dijo Pero es que eso me costó Como 4 millones Yo le dije Entonces qué tal Si los vende, idiota Ya está Ya está Ya está Ya está Si tú no quieres O sea el negocio Fíjense que no es vender Es entender El negocio no es vender los productos Es entender No era que te querías calificar al quince ridículo Sí Ah bueno Entonces yo no tengo ni idea ¿Qué harás con los productos? ¿Sí me entiendes? Bótelos Úntatelos O véndelos ¿Te das cuenta qué es ser vendedor Y qué es ser empresario? Allí se condensa Qué es ser vendedor Y qué es ser empresario Señores Por estrés es Si tú eres empresario de este negocio Y tienes actitud Y la estás creciendo Tú debes estar facturando Alrededor de mil doscientos puntos personales Si tienes una actitud de empresario Por eso yo no me pongo a agredir a la gente con el volumen Porque después de que la persona entienda Señores Un líder cuando entienda le faltan cuatro mil puntos ¿Y qué hace? Se los hace Llegué a siete mil No esperes que tu grupo haga los tres mil Te los tienes que hacer tú Porque eres el nuevo plata de Colombia ¿Qué haces con los productos? Tíralos por la ventana O ganes dinero ¿Sí me entienden? ¿Te das cuenta por qué el problema no son los productos ni el volumen? Sino entender qué es lo que tú estás haciendo Entonces yo te insto y nos fuimos Nos fuimos ya Oiganme este último pedacito Porque es increíble Ponte una meta de calificar Y arranca desde este mes Factura tú lo que más puedas pero con sentido ¿Qué es con sentido? Voy a auspiciar Voy a auspiciar Y en el fondo Si la auspicio hay volumen Si no la auspicio Hay volumen Si la auspicio hay volumen Si no la auspicio hay volumen Si la auspicio hay volumen Si no la auspicio hay volumen Si la auspicio hay volumen Si no la auspicio hay volumen ¿Qué pasa si no auspicias ni a tu abuelita? Pues tienes harto volumen Entonces de qué te quejas Pero tú estás enfocado haciendo un negocio ¿Te das cuenta? Estás en El problema de este negocio Es entender el sentido de lo que tú haces Y si de tanto auspiciar Y mover ese mínimo que tú facturas Estás ganando dinero Construyendo una organización Miren interesante Si un día Cada cierre Este cierre te faltan dos mil puntos ¿Quién se los tiene que hacer? Tú Ay no El torombolo Mirá no hizo volumen El torombolo eres tú señor El grupo no tiene nada que ver Si eres tú Eso te toca a ti Tú eres el empresario Tú eres el que busca el resultado Listo te calificaste Mueves el volumen En el otro mes te faltaron Y dice ¿Por qué Dios mío? Cada cierre Dime por qué Me tengo que hacer entre dos mil Tres mil Y mil quinientos puntos Yo señor Dime por qué señor Y como Dios Y como Dios no se mete en estas tonterías Una vocecita en tu corazón Te va a decir Por Hue Bon Nos vemos pronto en Diamante Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!